¡Gózalo! Y que estará también en el próximo disco de Castillas, que estará listo, espero no cumple, así que hoy, de alguna manera, hacemos estreno mundial. La Palmira se hizo un traje pensando que se casaba. A negastar ese otro, ni quedarse como estaba. Palmira de la Palmira, Palmira de tristeza, ¿de dónde vienes, Palmira? Te rompa con tu rapa, te rompa con tu rapa, con tu rapa te sirvió. Palmira de la Palmira, Palmira del corazón. Te quiero que beses el mundo. Palmira de la Palmira, Palmira de la Palmira. Te rompa con tu rapa, te rompa con tu rapa, con tu rapa te sirvió. Palmira de la Palmira, Palmira del corazón. Si quieres ver a Palmira, Palmira del corazón. Y que es tu honestidad, ti se duerme. Palmira de la Palmira, Palmira de tristezas ¿De dónde vienes, Palmira? Derrondas con tu rapa, derrondas con tu rapa Con tu rapa de simio Palmira de la Palmira, Palmira del corazón Palmira, Palmira, Palmira Palmira, Palmira Palmira, Palmira, Palmira Palmira, Palmira Por las calles de Madrid, la Palmira iba vendiendo Los pantalones de un hombre que se los pico durmiendo Palmira, 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 que tristeza ¿De dónde vienes, Palmira? Derrondas con tu rapa, derrondas con tu rapa Tu rapa de simio Palmira de la Palmira, Palmira del corazón Castilla Tropical Castilla Tropical ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!